¿Cómo hago esto sin que afecte a youtubers grandes? ¡Eh, bechaderos! Yo soy Joel y este es uno de mis canales de YouTube Y estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo polémico Pero como siempre, antes de comenzar el vídeo Unos cuantos anuncios No te puedes perder El estreno Derretid Redemption 2 El jueves 1 de noviembre Estreno en Joel HD ¡Puedes matarme! Confío en ti Me llamo Connor Bien, el pasado día 13 de octubre En el festival Sitjet Se proyectó la película de Wismichu Este tema ha estado causando mucho revuelo últimamente Y voy a hacer un vídeo al respecto Wismichu es el youtuber con más números de habla hispana actualmente La cagó No, no Wismichu Wismichu Ismael Pergo no la ha cagado No la ha cagado Son vosotros los que habéis tomado el humor de Wismichu Sin conocerlo Sin conocerlo Él produ... Él... No ha producido una película Él ha hecho una película real Gracias a vosotros Gracias a vosotros Y no os creáis lo que os digan Que la entrada costó 12 euros No Para nada La entrada costó 4,90 Si yo hubiera estado en el festival Sitjet Hubiera comprado la entrada Aunque hubiera sido una película bucle En bucle, en bucle, en bucle, en bucle En bucle del mismo chiste Hubiera ido ¿Por qué? Porque yo conozco ya el humor de Wismichu No me hubiera cabreado ¿Me hubiera sentado mal? Sí Porque he pagado 4 euros Pero... Quien conozca a Wismichu de verdad Ese es su verdadero humor El verdadero humor de Wismichu es ese Es ese Un bucle de trato de otro Un bucle de trato de otro Pero la película real Según dice él Que acaba de ver el vídeo Y me está repateando la cabeza Es que la película real Gracias a vosotros El bocadillo documental Va a salir a finales de este año 2018 Que será en diciembre O finales de noviembre O a principios de 2019 Que ya quedan unos 3 meses para 2019 Bien No entiendo por qué la gente Se pone a criticar A criticar sin saber De lo que ha hecho Wismichu No lo entiendo la verdad Porque ¿Cómo puedes criticar A un creador de contenido Que ha estado más tiempo en YouTube Más tiempo en YouTube De todo De Es que él ha estudiado Él ha estudiado Mucho, mucho, mucho Para Para Esto Para hacer esto Lleva Ensayando Practicando Bueno, pero a ver Lleva este proyecto Desde hace un año Hasta su madre Es que Os he tomado el pelo De una manera A ver Yo al principio También creí Que la película Era real Pero cuando vi Esa oleada De crítica De Wismichu Devuélveme el dinero Wismichu Devuélveme el dinero Wismichu Cabrón Devuélveme el dinero Sí Unas burradas Increíbles Que Yo estaba En En tele Y digo Coño Si no es una película En bucle Es que Este Este Es el humor De Wismichu Hacer cabrear A la gente Pero Los fans Reales Reales De Wismichu Fan Fans reales Como tú O como yo Ehm Sabemos Que No era una gran película Era Era como un bucle Porque si te fijas En el trailer Hasta en el Como va Como en el La película Llamada bocadillo Vas a salir Tú Tú Corriendo Con el que Que te persigue Y con una pistola Luego Disfrazado Ponte por aquí el trailer Eh Disfrazado Luego Con Po 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 Con Con un Con un intercambio La verdad Es que Os 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 lo juro Os ha tomado El pelo Flipo Porque Yo pensaba Que La gente No estaba Tan Tan Simil Tan Simitalizada Pensaba Que van a ver Una gran película Que va a revolucionar En el cine Pero no Es Wismichu Mira aquí viene Aquí está el trailer ¿No? Por ejemplo La verdad es que sale Wismichu Pegando el bocadillo Pero luego Sale Miare Que No sé qué pinta Pintándose En los labios A ver Si es un video de bocadillo A ver Si Tiene que tener Acciones Pero Conchale No sé Creo Que Lo que Lo que Lo que Lo que la habéis cagado Habéis sido Vosotros Vosotros A Wismichu Le encantó el resultado Del documental Porque no era una película Es un documental Documental De verdad Si lo dije Un documental Bocadillo Así se llama la película Bocadillo El documental No es una película Como Como la bella La bestia La La mosca Porque En fin Que Caberarse por Esa tontería No lo veo No lo veo No 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 lo veo No lo veo Y estoy Tengo ganas De ver el documental Porque Ya que no fui Al Al Porque eso Eso se celebra Eso se celebra En Barcelona Y estaba que Encanar Y bueno Tampoco voy a viajar Para hablar Una película De mierda Bueno De mierda No Para ver una película Pues eso Que espero Ahora no Porque Espero Ver la película Finales de año O en 2019 Ya Que Puede que haya Reacción a quien yo la quede Si la queréis Clicat A ver Aquí Aquí Dejaré una Una pestañita Y chicos Hasta aquí el video de hoy Nos vemos El próximo viernes Con el De asuntos Estas pierdes Más ridículo De youtube Y hasta entonces Muy felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!